¿Cómo podemos verificar que alguien es un humano sin tomar ningún dato privado de las personas? Y para eso surgen distintas opciones. La huella digital, que descubrimos que no tiene escala global, que tiene error, o que uno se puede lastimar el dedo y que la huella digital cambie. Y encontramos una solución que ya casi todos los gobiernos y las empresas están adoptando, que es verificación a través del dato biométrico. Yo creo que la gran diferencia de nuestro proyecto es que permite hacerlo con inteligencia artificial, de modo tal que no toma el dato y el iris nunca se guarda. Nuestro objetivo es generar una red de humanos, que el valor sea ser parte de esa red y poder saber que siempre del otro lado de la pantalla hay un humano. Es una solución en épocas de inteligencia artificial. Te vas a bajar en tu celular la aplicación que se llama WorldApp y ahí te va a explicar los próximos pasos, que es sacar un turno, te va a decir dónde están operando los orbs. Te acercás ahí, le mostrás tu celular, te va a escanear el ojo, nuevamente el ojo nunca se guarda el iris y a partir de ahí valida que sos un ser humano. Es una provincia que, bueno, por este lugar, por Silicon, es muy amiga de la tecnología. Creemos que van a entender muy bien el proyecto y que le van a poder sacar provecho y que va a funcionar muy bien. La idea es tener un punto para que la gente se pueda verificar y también aprovechar estos espacios para que las empresas conozcan la tecnología y la puedan integrar a sus propios proyectos. Cada vez más vamos a ser conscientes de que entregamos muchos datos en Internet y que se vuelve algo que puede no ser tan seguro ya, desde estafas digitales hasta problemas de seguridad personal. Este ofrece una herramienta para ingresar a Internet sin entregar ningún dato y creo que es uno de los puntos más fuertes de esta tecnología poder ofrecer esta solución preservando los datos de las personas.